Paso a paso. Paso uno. Do. Paso dos. Re. Paso tres. Mi. Paso cuatro. Mi. Paso cinco. Mi. Paso seis. Fa. Paso siete. Mi. Paso ocho. Fa. Paso nueve. Mi sonaría así. Mano izquierda. Oprima las teclas al mismo tiempo como indican los puntos en negro. Y así obtendrá la posición o acorde de acompañamiento. La letra indica el nombre del tono. Los puntos indican la tecla que se debe pisar. Así. Dedo meñique, dedo índice y dedo pulgar al mismo tiempo. Oprima las teclas al mismo tiempo como indican la tecla que se debe pisar al mismo tiempo como indican la tecla que se debe pisar al mismo tiempo como indican la tecla que se debe pisar al mismo tiempo como indican la tecla que se debe pisar al mismo tiempo como indican la tecla que se debe pisar al mismo tiempo como indican la tecla que se debe pisar al mismo tiempo como indican la tecla que se debe pisar al mismo tiempo como indican la tecla que se debe pisar al mismo tiempo como indican la tecla que se debe pisar al mismo tiempo como indican la tecla que se debe pisar al mismo tiempo como indican la tecla que se debe pisar al mismo tiempo como indican la tecla que se debe pisar al mismo tiempo como indican la tecla que se debe pisar al mismo tiempo como indican la tecla que se debe pisar al mismo tiempo como indican la tecla que se debe pisar al mismo tiempo como indican